En el pasado, sin que se ríe esta la falta de sed Si no recién es ya que está de sed, caminaré en nosotros al final Solo por vivir, si todo el tiempo va a dar Y si no es tú, tal vez no puedo ir a dar Y no lo sé, por mi no se alegrar No por vivir, si todo el tiempo va a dar Porque eres un amor que se vive Junto a un amor, te voy a caminar Me unirá todo, la suerte me dirá Siente que el aire no queme al pasar No puedo salir hasta el amanecer Si no recién es ya que está de sed, caminaré en nosotros al final Sunny de las 10 horas aprende en nuestro mundo Y la calidad de los años en cualquier camino Los sueños, inspiradas en las 19, agararura en las 10, agararと思en Algunos sueños, intimados por crear unidad Necessito que el baile nuestro amor, ser based en perfume Sí no recién es ya que está de LA Solo por ti, si por mi mente va a dar Y siempre tú, parezco todo en la paz Y en la oficina, por ti no sé alegrar Y en la oficina, en la oficina, por ti no sé Con toda la noche voy a caminar Por mi vida todo hace que mirar Siente que el aire no viene a pasar Siente que el aire ya está el amanecer Si la luz y les ha dejado de ser Caminaré con el mundo hasta el final Toda la noche está el amanecer Y en la oficina, en la oficina, por ti no sé Toda la noche está el amanecer 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 Hasta la próxima.